Amigos de Barra de Opinión, gracias por estar con nosotros, soy Gustavo García y en esta ocasión estoy con un queridísimo amigo y colega, Joaquín Rodríguez, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Pues muchísimas gracias, gracias por invitarme. Pues es que el tema creo que es muy pertinente, o sea, se cumplen, digamos, 10 años de este primer siglo XXI, son sus primeros 10 años y han sido años interesantes para el cine mexicano. Fíjate que me ponía a revisar cómo estábamos hace 10 años, casi no había festivales, prácticamente no hablábamos de animación en México. No había. No había animación. No había animación en México. No había prácticamente documentales, no había festivales, o sea, imagínate todo lo que ha pasado en 10 años, no se hablaba prácticamente más que de, bueno, del toro andaba ya por ahí en Estados Unidos, creo, antes del 2000, pero vamos en el 2000, estamos hablando de 2000, 2001, estamos hablando de, y tu mamá también, estamos hablando del crimen del padre Amaro, de allá para acá, según tú, ¿cómo ves la transformación? Sí ha habido transformaciones enormes. Indudablemente, 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 como tú lo acabas de mencionar, hace 10 años, yo incluso me atrevería a decir que prácticamente no había cine mexicano. Estábamos saliendo, este, de la década de los 90, que había sido desastrosa. O sea, la década de los 90 fue, nos tocó presenciar en esos 10 años el fin de la industria del cine mexicano como tal. Por ahí del 96, 97, te acordarás, no se llegaron a filmar ni 10 películas al año. Entonces, del 2000 para acá, ciertamente, seguimos sin tener una industria, yo no me canso de decir esto, seguimos sin tener una industria, pero estamos mucho más cerca de recuperarla que lo que estábamos hace 10 años. El punto es que hay una producción, sí, hay una producción, andamos más o menos en el promedio de 70, 80 películas, pero la cosa es que son documentales, son largometrajes, o sea, le sumas muchas cosas a esa cifra. Películas que están hechas, bueno, películas es hacerles el favor, este, pues sí, son cosas que están hechas en video, video digital. Es un poco difícil en este momento definir ya, o sea, porque el celuloide, lo sabemos todos, a la baja está siendo desplazado, pero aún así hay muchas producciones que fueron hechas en digital con muy pocos recursos y que uno ya no sabe si considerarlas como cine o no y que ni siquiera se llegan a estrenar comercialmente. Ese es el otro punto. Ese es el otro punto, pero también en ese sentido vamos de gane, o sea, hace 10 años prácticamente no había un cine mexicano y estrenos en pantalla eran, los contábamos también con los dedos de una mano. En estos momentos se están filmando entre 60, 70 películas al año y se están estrenando entre 40 y 50. Porque de repente tenemos el estudiante y el año anterior teníamos Arráncame la Vida, pero por ejemplo, este año no se avizora mayor cosa a menos que Hidalgo fuera realmente la sorpresa, cosa que yo francamente no creo que ocurra, ¿no? Espearíamos que le fuera bien, como a cualquier película mexicana. Sí, porque tampoco es una cuestión de las enormes campañas publicitarias que han rodeado algunos de esos estrenos no les garantizan absolutamente nada. El fenómeno, por ejemplo, de Arráncame la Vida, la campaña fue muy grande, la de 20th Century Fox, habría que ver hasta qué punto esa campaña influyó en el éxito que tuvo la película. Pero luego está el caso del Estudiante, que es una película sin campaña, con una campaña muy pequeña, muy modesta, con muy pocas copias, y sin embargo se sostuvo en cartelera prácticamente seis meses. Así es. Cinco meses estuvo en cartelera esa película y fue un éxito de lo que se llama de boca a boca. Claro. Entonces sí es un fenómeno muy curioso y muy llamativo. Sí, porque no puedes establecer ningún esquema de decir, ah bueno, lo que funcionó en una película de huevos es lo que funciona en Arránjame la Vida, y es lo que funciona... No, no. Y algunos me han criticado mucho por decir lo que voy a repetir en estos momentos. Por ejemplo, el caso de una película de huevos, yo incluso me atrevería a decir que yo no la contaría como una película mexicana. Lo es, pero en cuanto a su fenómeno en taquilla, es un asunto... Mediático, ¿no? Es un asunto mediático. Claro. Es un asunto que se gestó en el internet. Claro, es un excedente de algo que ya estaba, ¿no? Es como... es un fenómeno que ojalá el cine mexicano tuviera más fenómenos como este. Es un fenómeno de estos que llamamos como de franquicia. Es un asunto que la película se venda o no es lo de menos, porque los personajes ya se habían vendido de antemano. Como cuando sacan una película de Garfield o de La Pequeña Lulú, lo que tú quieras. Sabemos de antemano que eso se va a vender bien. Claro. Que va a tener un auditorio cautivo, independientemente de los valores de la película, de la campaña de la película. Ahora, tenemos el fenómeno de... Perdón. Los huevos son algo así como un fenómeno extracinematográfico. Exacto. Así es como yo lo defino. Claro. En cambio, tenemos, por ejemplo, los festivales. Los festivales son muy importantes porque ahí es en donde se canaliza el cortometraje, el documental, incluso muchas ficciones que de otra manera no llegan a cartelera. Y de repente, pues hace 10 años, teníamos dos, teníamos Guadalajara, teníamos Guanajuato. Y ahora tú dime la cantidad de festivales que hay. Y bueno, aparece uno nuevo cada semana. Y algunos de ellos ya han logrado sobrevivir. Posicionarse. Posicionarse y sobrevivir más de 3, 4 años. Porque también estaba eso, ¿no? Arrancaron muchos festivales que al tercer, cuarto año se murieron. El FICO, para no ir más lejos, la Ciudad de México. El FICO, el gran festival de cine de la Ciudad de México. Un festival enorme que nos, bueno, nos permitió, es un decir, bueno, se proyectaban 300, 400 películas. Se colapsó como el árbol de Avatar. Y se colapsó, exactamente. Pero aún así, estás en lo correcto, en esos últimos 10 años han surgido muchísimos festivales y muchos de ellos se han posicionado, han sobrevivido, han ganado prestigio en el extranjero incluso. Claro. Lo cual es importante. Y eso es lo otro que creo que se nos olvidaba mencionar. ¿Hasta qué punto en estos 10 años el cine mexicano ha comenzado a gozar o ha recuperado? Un prestigio. Un prestigio. Yo no sé esa palabra de recuperar en este caso, si sea la más indicada. Pero bueno, ha ganado un prestigio en el extranjero, un prestigio del que no gozaba desde hacía 40, 50 años. Así es, mi querido Joaquín, pues te das cuenta de que el tema es enorme. Uno dice 10 años, hombre, pues es una cosita de nada. No, hombre, han aparecido mil fenómenos ahí. Te quiero agradecer que hayas venido, Joaquín. Yo creo que obviamente no es la última vez que nos vemos, porque pues tenemos que seguir en la plática, ¿no? Y nosotros nos encontraremos en la próxima entrega de Barra de Opinión. Soy Gustavo García. Muchas gracias por estar con nosotros.